¡Los! ¡Alabanz, alabanz, alabanz! ¡Sí, pues! ¡Sí, pues! ¡Sí, pues! ¡Dios es bueno! ¡Dios es bueno y bestia! ¡Vamos! ¡Oh, Dios va, Señor nuestro! ¡Cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra! ¡Oh, Dios! ¡Has puesto tu gloria sobre los cielos! ¡Oh, Dios! ¡Grande es tu obra, oh, mi Dios! Cuando veo los cielos Obra de tus dedos La luz y las estrellas Ella Que tú formaste los cielos y la tierra A ver, a ver, arriba a todos Estoy con Jesús, con Jesús, con Jesús Estoy en la luz Estoy en su amor Su amor, su amor Te alabo, Señor Con todo mi alma Estoy con Jesús Con Jesús, con Jesús Estoy en la luz Aleluya ¡Sí! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!